Tuquitito, qui ta, tuquitito, qui ta Eyyy, chukitato Y mami no le pares, ven, ven, camina bien Que tú eres mala, mala y yo desacata Tengo medio poster y sasa pa prender Te que te pisa y supe que estabas in volucrao Eyyy, chukitato Tuquitito, qui ta, tuquitito, qui ta Eyyy, chukitato Tuquitato, tuquitato Eyyy, chukitato Tuquitito, tuquitito, tuquitito Oye, chukita to, saca el asas y le enroló. Se dio un trago a pico, el calembo me agarró. Me dijo que anda trucha, que el mariola cotó. Que lo que quiere es bandidaje con un malo como yo. Con búfalo, baja to, que to' gratis, se pautó. Se jodí el loquitipo, andamos fogo con to, 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 to. Lo que quiero yo y tu candel lo mismo, esta noche se te dio. Sí, tuquití, tuquitá, tuquití, tuquitá, tuquití, tuquitá. Oye, chukita to, ahora sí. Tuquití, 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 tuquitá. Mira demonia, sé que no coge eso. Desde que nos miramos supe que tú querías eso. A tu amiga le dijiste, porque mi sonido plebe está viral bajando queso. Me sobra cuarto, me sobra piquete, lo tengo con la rodilla, lo uso como un toleto, entrega eso. Deja el flow de fresa, barron casi. Cuando cruzo está temando tu remesa. En un futuro tampoco te lo aseguro, pero en lo que pasa el tiempo, ponme en cuatro todo ese culo. En un futuro tampoco te lo aseguro, pero en lo que pasa el tiempo, ponme en cuatro todo ese culo. Mami, no le pares, ven, ven, camine, ve. Que tú eres mala mala y yo desacatado. Tengo medio poste y se hace ma' fremderada. Deje el TV, sube que está vivo lo claro. Toquití, tuquitá, toquití, tuquitá. Toquití, tuquitá. Ella chukitá, no. Toquití, tuquitá, toquití, tuquitá. Ella chukitá, no. Toquitá, no, toquitá, no, toquitá, no, toquitá, no, to. Ella chukitá, no. Tuquitito, 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 hey, 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 hey! El Realengue is back. Contacto Records. Bobón Production. Buffalo. La Musa Cabusa. Louis Caracter. Dame el colorealo. Hey, yo chiquitato. Hey, yo chiquitato. Hey, yo chiquitato. Hey, yo chiquitato, hey, yo chiquitato, toto.